Saludos y besos en el Come Culebras para Cristian Vázquez hasta Michoacán, José Lo 1960 hasta Guadalajara Jalisco, Mario hasta Veracruz, Iván Ruiz hasta Neza, Daniel Rey de Reyes, Jorge Alejandro, Miguel Tapia, Alejandro Sánchez hasta Tonalá Jalisco y a Irvin Martínez hasta Novolaredo Tamaulipas. A todos ustedes y a toda la banda expulsada, preparen la raja poblana porque a este Chile Nogada se le sale la baba. Lo que verás a continuación puede quedar dentro de la infamia absoluta, pero también dentro del grato recuerdo de este personaje que le ha dejado a generaciones. Porque pareciera que el hecho de que hayan censurado a este personaje hace apenas algunos días le da igual, porque ahora salió a declarar que no le gusta que repartan los partidos del tri con los de enfrente. En pocas palabras, no le gusta que le compitan de tú a tú, aunque diga que sí. Las declaraciones del perro Bermudas solo obedecen a una cosa, que a este personaje nunca le gustó la competencia desde que hubo competencia en realidad con su casa de Levisa. Porque el perro con estos dichos ha dejado entrever que básicamente cuando un narrador ya no puede competirle a otro o a otro estilo, simplemente tiende a hablar de más. No obstante, lo más interesante es que este video no se centrará solo en lo que dijo en entrevista, ni de que tenga muy errónea su idea de la competitividad en el mercado. Sino que en los últimos años el perro Bermúdez se ha ido acabando paulatinamente, de la voz, del estilo, de prácticamente todo en cuestión de feeling. Y también en la poca actualización que ha tenido en los últimos años, los cuales han sido un viacrucis para él. Además de que la censura que le propinaron apenas iniciando el mes fue un tema que este mismo trató de ignorar, sin saber el peso y el impacto que ésta tendría en su carrera en los últimos meses como activo de Televisa. Además, platicaremos otros aspectos de la televisora de cómo el elitismo dentro de ésta está lapidando su proyecto que se ve perdido y que quizá tiene fecha de caducidad. Pues muy pronto seguramente extrañará tener dentro de sus filas a un tipo como el perro, quien todavía conserva esa ideología de la vieja escuela y de la polémica que a pocos meses de colgar el micrófono le sigue siendo fiel hasta el final, a pesar que dentro de ésta no tenga la total libertad de expresión. Es por eso que hoy te presento Miedo, Degradación y Decadencia del Perro Bermúdez. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. No hay que olvidar que hace mucho tiempo, desde que Televisa acaparó el poder en la Liga MX, siempre hubo un caos en las transmisiones. Siempre los de Chapultepec 18 gobernaron a placer en los contenidos que bombardeaban a la afición. Siempre había un mensaje hacia un sentido, pero nunca de regreso. De hecho, tampoco había mucha competencia que digamos, pues Inmevisión pasó al sector privado. Y a pesar de esa evolución, Televisa seguía manejando los hilos a placer y conveniencia. Realmente, la competencia en el fútbol nunca existió. Porque si nos vamos a las comparaciones, en los noventas, Televisa tenía una baraja muy amplia de narradores, tenía todo un aparato implacable de producción y sobre todo el poder económico para transmitir a varios clubes del fútbol mexicano. Mientras que TV Azteca tenía muy poca apertura al fútbol y los narradores no eran tan conocidos. Por ahí, el primero que empezó a narrar desde que TV Azteca era Inmevisión fue José Ramón Fernández, los partidos de Pumas acompañado de Francisco Javier González. Y es interesante esta parte porque a pesar de que las transmisiones con derechos pagados apenas venían empezando para los entonces aztecos, estos ya traían una escuela que se inició en la TV pública. Si rebobinamos en el tiempo, Inmevisión, desde 1983 ya transmitía a equipos como El León, Tigres, Monterrey, Puebla y el Deportivo Nesa. Clubes con cierto impacto en un pequeño sector en aquellos ayeres. Al paso de los años y después de que algunos equipos veían que la TV pública daba cerca de un millón de pesos en contratos por los derechos de los clubes, las chivas también entraron al slam. De ahí, podemos decir que la TV pública fue el que creó esta forma de acaparar el mercado, pagando a los clubes por transmitirlos. Algo que no hacía Televisa, aunque su ventaja era que los televisos tenían mayor cobertura en el país. Por ende, sus comentaristas eran más conocidos. Dentro de esa baraja de comentaristas y narradores estaba Enrique Bermúdez, hijo de Enrique Bermúdez Olvera alias El Perro. De ahí viene su apodo, por su padre. Enrique Bermúdez Olvera, padre del perre, genio y figura de lenguaje inclusive, fue en sus tiempos presidente de la Asociación Mexicana de Locutores, al grado de convertirse en una figura pública muy trascendente en el medio y el que le dijeran perro era porque tenía muchos amigos y estos siempre lo vacionaban. Por eso el mote de perro, por la presencia, el impacto social y laboral que su padre influía en la sociedad de a pie y de caché. De hecho, el perro Bermúdez, o sea, el perro que conocemos, tuvo el palancazo necesario para llegar lejos en la entonces Televisa, por allá, de 1976, año donde inició su carrera. En ese entonces, sí, aunque usted no lo crea, este personaje tenía cabello. Al paso de los años, Enrique Bermúdez se estableció muy bien en Televisa, con un estilo creado a partir de Ángel Fernández. Este decidió hacer una copia del bítico narrador, pero poniéndole estilo con su voz. Pues el perro era muy fan y alumno de Fernández, quien era un tipo demasiado inteligente, innovador y con gran agilidad mental poderosa. Pues el narrador de fútbol debe de tener estos ingredientes para destacar y hacer historia. Ángel fue un tipo que apodaba de forma magistral, inventaba momentos críticos con base a los hechos y, sobre todo, transmitía una pasión inigualable a la hora de escuchar un partido de fútbol. El perro lo quiso imitar y lo logró, de cierta forma, atrayendo a las audiencias más jóvenes en ese momento. Solo que este fue torciendo poco a poco el estilo de aquel impecable narrador. Aún así, Televisa lo metió a huevo en las narraciones, primero como reportero y luego como cronista. Al final del día, en sus inicios, tenía que aprender y lo hizo, replicando un estilo que no era de él, pero a su modo. Por eso, hago énfasis en esta parte de la historia de que el perro no veía como competencia a nadie en esos ayeres. Porque en sí, solo había una televisora con mayor amplitud, con mayor ratio y, sobre todo, con la tecnología necesaria para llegar a muchos hogares mexicanos. Sin embargo, aquí hay algo que se debe aclarar. Justamente cuando sacaron a los televisos de la jugada de la Liga MX luego del cachirulazo, se había creado un estatuto que decía que la Federación Mexicana de Fútbol administraría el tema de los derechos de los entonces 20 clubes, los cuales se repartirían de manera equitativa. Estamos hablando de 1989. Sin embargo, ahí es donde América y Necaxa, equipos propiedad de Chapultepec 18, dijeron que no. Y solo la Federación renegoció los contratos con los 18 clubes restantes hasta que los televisos regresaron al poder por allá del 22 de julio de 1992, donde abolieron el entonces artículo 61. Pues bajo su ideología, la idea era que cada equipo negociara por su cuenta con las televisoras y como Inmevisión tenía menos presupuesto, entonces Televisa terminó por acaparar el mercado. Hasta ahí, el perro seguramente estaba muy contento, pues no había competencia que le hiciera perder audiencia. Como dato, ese artículo 61 estaba muy bien hecho, pues evitaba de cierta manera monopolios, pues la equidad era lo primero. Solo que en Televisa esa palabra nunca existió. Sin embargo, con la privatización de Inmevisión, de alguna manera las dos televisoras estaban en paridad de condiciones, y así el mercado generó un impacto poderoso y monetario en los clubes y en las propias televisoras. El fútbol, de alguna manera, empezó a duopolizarse, y los clubes accedían a quien pusiera más dinero sobre la mesa por sus derechos. A pesar de eso, y de que los aztecos no tenían el mismo impacto, después de 1995 empezaron a estabilizar su propia escuela, de narradores jóvenes y con ganas de trascender. Mientras tanto, Televisa ya tenía posicionados a narradores como Raúl Orbadaños, Juan Dosal, el perro Bermúdez, Raúl Sarmiento. Por su lado, TV Apesta tendría a José Ra, Francisco Javier González, Adán Vega Barajas, Emilio Fernando Alonso. La escuela de José Ra empezaba a tener frutos desde un escritorio de mesa redonda con sus protagonistas, quienes en diversas ocasiones empezaban a ganarle rating a la empresa que tenía muchos equipos en su poder. Pues las líneas editoriales eran totalmente diferentes y los aztecos poco a poco ganaron las audiencias, pues estos no tenían como protegidos a ningún equipo. Eso le gustaba mucho a la gente. Sin embargo, si regresamos al presente y analizamos de forma más puntual realmente las palabras del perro sobre que el hecho de que ambas televisoras tengan el mismo encuentro de selección es la verdadera competencia por las audiencias, no como él ha creído, de confundir una supuesta competencia con lo que realmente era una guerra, por lo que en el segundo tema desmenuzaremos a lo que realmente el perro le tiene miedo. Si nos vamos a lo que le ha pesado a Bermudas en los últimos años, es que en realidad como narrador ya está acabado. Es real, podemos evocar al recuerdo y muchos de sus fans seguramente lo van a recordar por sus múltiples frases como Tirititite, donde los topes tienen su guaride, Versallesque, aficionados que viven la intensidad del fútbol, Zambombose, uf uf y recontra uf y muchas otras frases que quedarán para el recuerdo. Pues todo eso enseñó el perro durante sus más de 40 años de carrera periodística, donde incluso fue de los férreos narradores que se tomaron en serio aquellas épocas de guerra mediática entre los finales de los noventas y principios del nuevo milenio, donde siempre defendió a capa y espada a su empresa Televisa. Y es que lo que muy pocos saben es que Bermúdez es un tipo institucional, que siempre dio la cara por la empresa que le dio de comer durante toda su carrera en medios. Por eso Enrique siempre era el que picaba la cresta en algunas transmisiones e incluso se sabe que en su momento, por allá del 2001, donde el Tuca Ferretti tuvo que meterse en una trifulca que estaba por iniciar en el Jalisco, debido a que éste se iba a agarrar a trompadas con David Feitelson, quien en uno de sus colores de la selección mexicana, cuando ésta visitó Honduras, mostró a unos perros rabiosos de raza pastor alemán, haciendo alusión al perro Bermúdez. Por eso este personaje siempre se ha cuadrado con la empresa, aunque ésta, le cierre la boca, como hace algunas semanas pasó, con el caso de la censura que él, Paco Villa y Jesús Bracamontes sufrieron en un programa de supuesto debate. Este, al igual que los otros dos, fue obligado a poner una letanía mostrando redención, un texto humillante que le mandaron a poner y que causó indignación entre sus fanáticos. Luego de ese suceso, Enrique simplemente no tocó el tema y lo dejó morir, al estilo de la vieja escuela, yo no hablo, no oigo y no veo. Sin embargo, Feitelson salió a dar la cara por los censurados haciendo un comentario sarcástico vía Twitter, donde dijo lo siguiente. Muy bien el América, fantástico, brillante, impresionante, el mejor de todos, gran trabajo de su directiva. Posdata, no vaya a hacer que se enojen y haya que disculpárselo. Sí, ese ente, al que el perro quiso putear hace más de 20 años, lanzó el tuit con jiribilla y doble sentido que seguramente causó indignación al perro que con Televisa sufre el clásico síndrome de Estocolmo. El miedo del perro se traduce simple y llanamente en los ratings de la televisión, pues hoy en día siempre es lo mismo cuando les toca narrar a ambas televisoras el mismo juego. Siempre los de la Jusco terminan por llevarse el pastel y los millones en rating. ¿Por qué? Simplemente porque el perro ya no da más, ni él ni sus otros compañeros que a pesar de que han tratado de hacer variantes en sus transmisiones, siempre es pan con lo mismo, mordiendo literal el polvo. Y a pesar de que los de la Jusco a veces pecan de chacoteo, siguen teniendo la preferencia de la gente en mayoría. A eso Enrique se mostró molesto y no le gustaba la idea de que Televisa le diera los mismos juegos a TV Apesta, porque según él ya no hay competencia porque cada quien tiene su público. Lo que no sabe el perro es que la competencia parte desde narrar o transmitir el mismo juego a la misma hora. El problema para este personaje es que cerca del ocaso de su carrera ya no le ha gustado la idea de perder casi siempre. Porque hay que ponerlo sobre esta forma, el producto llamado TUDN simplemente no tiene pies ni cabeza, no hay un cambio generacional de narradores ni quien tome la batuta de las estrellas que no tardan en apagarse como la del perro. Ellos se rigen simplemente por dos cosas, que tengas cara para estar delante de una cámara y que tengas muchos seguidores en redes sociales. Nada más. Con estos requisitos será muy complicado que esta empresa primero le gane a los aztecos y segundo, que tengan un producto de mejor calidad. Por eso Enrique Bermúdez se expresó con la cabeza caliente, dando a entender que si no hay competencia por Virkin tiene más equipos, no es competencia. Que no se le olvide que hoy Televisa tiene transmitiendo a casi media liga y que ha vuelto a ser un monopolio que irónicamente ha perdido poder cuando se transmite al equipo que ellos mismos manejan, desde lo más recóndito, como la selección mexicana. Esta parte seguramente no le gustará al perro Bermudas si es que ve este video, porque hablaremos más que nada sobre cómo ya está robando oxígeno en lo que de narración se trata. Como lo dijimos anteriormente, Televisa ya no tiene talento joven, no como para derrotar a los de la Jusco al menos por mucho tiempo, porque simplemente no se capta el verdadero talento fijándose en aspectos físicos y de impacto mediático. Aunque hay que decirlo, de la misma forma, las televisoras van siempre por los mismos rubros. Por ejemplo, TNT Sports hizo lo mismo con el séquito de Marion Reimers y algunos otros que cumplían con estos dos puntos. No obstante, por el lado del perro hay que decirlo también, su trayectoria ha sido muy entrañable, independientemente de que sea institucional, de que sea un lamebolas, de que proteja su trabajo y siempre diga lo que la empresa quiere escuchar. Aún así, el perro creó una escuela de narración en los años noventas, donde seguramente muchos chavos querían imitarlo. Esa voz grave, diciendo obviedades o simplemente haciendo algo que estaba prohibido entre comillas en las narraciones más pulcras y de antaño. Pues el perro ocupó el chiste blanco para amenizar un partido de fútbol, mezclándolo mucho con el estilo de Don Ángel Fernández. Por cierto, esto quizá es lo que le molestó mucho a la afición, que creen que el estilo del perro no es legítimo, ni tampoco novedoso. Por eso ahora, su decadencia es más que evidente, y no solo por eso, sino también por la voz. El perro prácticamente ya no tiene voz para narrar y es lógico, más de 40 años haciendo lo mismo con 71 años de edad para él. El retiro está más que cercano. Lo peor del asunto es que aún con todo eso, con esas deficiencias físicas en la garganta y con una voz que ya no puede sostener un grito de gol, muchos lo escuchan por nostalgia, recordando la infancia que vivieron al lado de este cronista durante muchos años, porque la decadencia del perro es proporcional a su edad y a su desgaste físico. Y hablar de esta decadencia no quiere decir que haya sido un mal narrador, al contrario, esto obedece al dicho que todo lo que bien sirve termina por acabarse. Por eso, Enrique será una leyenda el día que termine por apagar el micrófono. Textualmente, en una entrevista, este personaje tan querido como Chabelo, alias el Matusalén mexicano, dijo lo siguiente. No he hablado del retiro con nadie, ni pienso retirarme. Hablé de catar, pero no de retirarme, sino de dejar de narrar. Ya he narrado mucho. Si te retiras de esto, te mueres de tristeza, es como un cáncer que no te curas. Pienso seguir haciendo programas, aquí hago línea de cuatro, me encantan los programas de polémica, tengo la idea de hacer radio, tengo ofertas de hace un rato con varias empresas importantes en México, que incluso lo puedo hacer desde mi casa, tengo mi aparato y ahora, hasta con aplicaciones, se puede hacer. Mi contrato con Univision se acaba en Catar, no sé si me lo renueven, a lo mejor sí. La verdad, tenemos muy buenos números en cuanto a rating. Hablaré con mi jefe Juan Carlos Rodríguez en su momento, es lo que tengo pensado. Acuérdate que el hombre propone y Dios dispone. Solo que ojo con sus palabras, Juan Carlos Rodríguez es un tipo que se sabe que si ya no vendes o si decides algo que no convenga, simplemente te da las gracias. Es el mismo que corrió a muchos personajes de Televisa Deportes antes de la fusión y que se llevó, muy buenas mentadas de madre. Aún así, el perro es un tipo que sabe lo que quiere y que piensa que el retiro total será cuando ya el cuerpo no le dé para más. Ante la falta de buenos narradores mexicanos, al menos en la gran ramera de la comunicación, es complicado vaticinar quién podría quedarse en el espacio que dejará Bermúdez. Podemos hacer un pequeño análisis de varios. Por ejemplo, Paco Villa para muchos es el tipo que se quedará como el gran estelar. Sin embargo, algo que no saben es que Villa podría irse después del mundial debido al encontronazo que tuvo con la gente de arriba por la censura que vino desde Estados Unidos. Supuestamente, algunas fuentes dicen que Villa está trabajando a disgusto en la empresa luego de que le refutaran la renuncia. Por lo que es muy probable que se vaya a otra televisora muy pronto si no hay un arreglo más que económico, una restauración de daños morales. Si volteamos a ver más abajo, Raúl Pérez es un narrador que también ya va de salida y que nunca estuvo como estelar debido a que no es tan agraciado físicamente para la cámara. De hecho, el caso de Raúl Pérez es como la del extinto relator que ganó el Draft de Voces 2, Juan Carlos Cartagena, quien solo estuvo un tiempo en la baraja de narradores. Poco a poco le fueron dando menos juegos hasta que desapareció. Andrés Baca y Javier Sol son los que para la gente de Estados Unidos serían quienes tomarían la batuta. El problema es que ambos no tienen esa afinidad con el público. Baca, desde hace rato, ha sido muy apestado de la afición, aunque no toda, debido a que poco a poco ha ido construyendo a su público. Mientras que Javier Sol podrá ser un tipo que le ponga ganas, pero nunca será alguien que mueva masas como lo hizo el perro por años. Simple y llanamente, por el estilo que tiene. Muy gris, sintético y aburrido. Francisco Javier, el huevón González, ni lo miren. Este sujeto solo es un relleno más, sin estilo propio y muy ahuevado. Siempre ha sido criticado por la afición por ser un tipo parco y sin emociones, además, de muy lineal. Pablo Ramírez, mucho menos. Su estilo al gritar gol, le molesta a muchos e inclusive dicen que su manera de hacer chistes forzados no es la ruta, ni mucho menos una virtud. Prácticamente, la baraja de narradores de esta empresa se ha estado siendo obsoleta, sin ningún arraigo en un buen grueso de la afición. Desgastados por los estilos copia de otros narradores, sin mucho futuro y con mucha incertidumbre a la hora de influenciar a las audiencias. TUDN es un proyecto que mira rumbo al fracaso, que en el momento que se les vaya el perro Bermúdez para siempre de los juegos de fútbol, empezarán a sentir no lo duro, sino lo tupido. Viendo su triste y decadente realidad, pues con cero talento y con una fama que cuidar, serán siempre la comidilla de los de la Jusco, que los verán muy lejos desde el espejo retrovisor. Pero dime, ¿crees que el día que se retire de la narración Enrique Bermúdez será la última lápida para los narradores de TUDN? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.